Tiene que ser el dicho que no hay mujer mal arreglada, sino mal maquillada. ¿Por qué razón? Porque no sabemos las técnicas apropiadas cómo hacerlo. Pero gracias a Dios que tuvimos una buena docente que nos enseñó paso a paso para nosotros hoy en día embellecer a lo que es nuestra parroquia. Y como mujeres, pues aquí ustedes se van a poder dar cuenta luego de un desfile que va a ver lo que hemos experimentado, lo que hemos palpado y lo que están viviendo. Lo analizo en un punto de vista demasiado maravilloso. En primero porque las mujeres somos cultas y por cultas que somos, pues hemos experimentado. Para mí fue algo nuevo, pero a la expectativa de lo que se ha dado, excelente. Luego de adquirir este pequeño conocimiento, pues obviamente lo voy a transmitir a chicas jóvenes, si se fuese capaz de que hubiera para enseñarle a cómo debe de ser representativamente de la mujer. No quedarnos estancada, simplemente ser sencilla. Nosotros tenemos que valorizarlo y más que todo autoestimarlo como persona y salir adelante, porque nosotros somos capaces de todos. Mi experiencia ha sido maravillosa porque, como dice por ahí, nosotros no sabíamos maquillarlos hasta que llegó este curso y nos sentimos muy orgullosas porque nos ha enseñado la profesora Mabel. Por ahora que el maquillaje que nosotros sabíamos, bueno, no tan bien, pero ahora excelente. Luego, ¿qué va a pasar con aquello? Todo ese conocimiento adquirido, ¿qué es lo que va a hacer posteriormente? A ponerlo en práctica para innovar a las demás personas que también hagan lo mismo. ¿Cómo lo va a hacer? Este, este como... ¿Has pensado quizás a poner tu propio... Claro, sí, con unas amigas hemos pensado seguir apoyándonos para así beneficiar a nosotras como mujeres. ¿Qué mensaje le darías tú a las mujeres, principalmente de Machalilla, que más allá de no ser ama de casa, sino estos tipos de alternativas que le dan la posibilidad de que ustedes puedan desarrollarse como tal, como mujeres? Que no se queden solamente en casa y que sigan aprovechando los cursos que nos están dando esta oportunidad para así no ser ama de casa solamente y ya pues hay otros cursos que nos ayudarán a facilitarnos como mujeres.